Música La calle va caminando, soñando por un amor Con tu boquita de niña, ansiosa de empezar Porque estaba chiquita, soñando por un caminar Porque estaba chiquita, con la ilusión de un amor Música La calle va caminando, soñando por un amor Con tu boquita de niña, ansiosa de empezar Porque estaba chiquita, con la ilusión de un amor Porque estaba chiquita, soñando por un caminar Música Chiquilina bonita, son de primavera Chiquilina bonita, te duele buena Porque estaba chiquilina, soñando por un caminar Porque estaba chiquilina, con la ilusión de un amor Música Música La calle va caminando, soñando por un amor Con tu boquita de niña, ansiosa de empezar Porque estaba chiquilina, soñando por un caminar Porque estaba chiquilina, con la ilusión de un amor Música Música Chiquilina bonita, te duele buena Chiquilina bonita, te duele buena Porque estaba chiquilina, soñando por un caminar Porque estaba chiquilina, con la ilusión de un amor Música 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 Música